Don Eliezer, primero felicitarlo por la organización, por el éxito que tuvo el torneo y que nos comente sobre esta experiencia de haber sido la sede de unos Juegos Panamericanos de Callagas de Allom. Muchas gracias. Bueno, en realidad, darle las gracias especialmente a usted por habernos acompañado estos días. Creo que nadie más que usted puede ser la persona que nos ayude a transmitir la experiencia que hemos vivido. Yo, personalmente, y todo el equipo trabajo, porque no somos una sola persona, ni una sola entidad. Aquí tienen que ver todas las entidades, instituciones que nos han brindado un gran apoyo para poder lograr precisamente lo que hoy estamos culminando con mucho éxito. Y, bueno, a todas luces vos lo viste en la premiación. Nosotros, al igual que todos los países que nos visitaron, muy motivados porque solo escuchamos comentarios muy sanos y muy positivos de que lo que hoy está culminando, las personas dicen que no se explican ni cómo hicimos para lograr lo que hoy humildemente se ha hecho. Don Eliezer, el ver a tanto vecino de la comunidad, a tantas personas que se hicieron presentes, habla de lo bonito que estuvo el evento. También agradecerles a ellos que vinieron. Bueno, claro que sí. Nosotros, digamos, ya sabemos que cuando hacemos eventos a nivel nacional, esto siempre se llena, pero nunca, lógicamente, cuando se trata ya de un evento de esta magnitud, cuando hablamos de dos torneos juntos y a nivel internacional, porque ya vos sabés que estuvo el Panamericano y que paralelo con eso se hizo el Sudamericano. Y, bueno, la gente ha reaccionado y, lógicamente, hemos triplicado por triplicado tal vez lo que normalmente vemos aquí en esta playa.